Chihuahua, Chihuahua, esta tarde Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia, realizará esta tarde su cierre de campaña en el Estado. Ya comenzaron los preparativos para el evento en la Plaza del Ángel. Foto, Tiempo El Morenista tendrá un cierre maratónico, pues durante la mañana estará en Mexicali, a las 3 horas en Hermosillo, y alrededor de las 5 y 30 arribará a la ciudad de Chihuahua. Será media hora después de su llegada cuando López Obrador encabece un evento en la Plaza del Ángel, a donde se espera que asistan cerca de 15.000 personas. El dirigente de Morena culminará el 27 de junio sus actos proselitistas en el Estadio Azteca, luego de recorrer los 32 estados del país. Esta nota incluye información de, el heraldo de Chihuahua en esta nota, elecciones 2018 Chihuahua ML o Andrés Manuel López Obrador cierre de campaña candidato Morena Juntos Haremos Historia.